Hola, buenas tardes. Estamos haciendo una invitación para toda la gente que venga a disfrutar de descenso sobre el río aquí en Tasquillo, con unos lugares muy especiales, hermosos para ver. Es un descenso seguro y de mucha diversión. Los esperamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Y Y este puente es de 1888. Y 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